Hola, bienvenidos a este capítulo, vamos a dar rápido una breve introducción a la historia y saltamos a conocer Excel. A nivel de historia, bueno, Excel es de Microsoft desde siempre, ellos desarrollaron las primeras hojas de cálculo y en realidad, yo considero que es el mejor software que ha desarrollado Microsoft en toda su historia y creo que ellos también y las empresas que compiten con ellos también se dieron cuenta. Tan es así que Excel fue un protagonista durante los primeros 6, 7 años de Microsoft ya que no tenía competencia como tal, no había quien le hiciera sombra, además de que muchas compañías querían tener por lo menos ese software, o sea, no les interesaba tanto Word o otro tipo de software, querían tener hojas de cálculo para su sistema operativo, en el caso de Apple por ejemplo, y lo que buscaban todo será tener ese tipo de herramientas disponibles para su computadora. Después, ya poco a poco Microsoft se fue dando cuenta que es dinero y hay que abrir el panorama, entonces empezó a crear las versiones de Office para otros sistemas operativos, actualmente tenemos para Android, para iOS, para en este caso Apple, entonces en realidad, mientras tengas un sistema operativo, casi casi seguro que tienes disponible una versión de Office. Y bueno, esa fue la parte de la historia y vamos a comenzar conociendo en este caso a Excel como tal. En principio, bueno, Excel es una parte de la paquetería de Office, viene con otros paquetes como Word y estos que están aquí abajo que aparecen. Word viene con Outlook, con PowerPoint y Communicator. En el caso de Apple, no sé si en el caso de Windows lo tengan, no tengo Office creo en Windows, entonces no sé si viene, pero por lo menos en Mac si viene con estos 5, bueno, son 5 contando Excel. Y normalmente la interfaz que vamos a ver es como la que estamos viendo. La realidad es que si estamos trabajando en Windows se ve igual, lo que pasa es que los iconos la verdad se ven más bonitos en Mac, pero bueno, es normal, normalmente cuidan mucho esa parte de diseño, pero es lo mismo, se está viendo igual. Tiene una estructura por pestañas que estamos viendo aquí. Esta es la estructura. Y tenemos 4, 5, 6, 7, 8 pestañas en general que nos van a servir para acomodarnos, que es Inicio, en donde vamos a encontrar la configuración básica de Excel, o sea, todo lo básico que podamos considerar como cambiar el color, cambiar el estilo de las letras, cosas básicas las vamos a encontrar en Inicio. Después viene Diseño. En Diseño ya nos metemos en alguna parte de diseño, pero no diseño de dibujar, sino diseño de estructura de las páginas, del libro, del documento. Después vienen las Tablas, que estas Tablas ya sí es un poco más de diseño, del normal que conocemos. Colores, combinaciones, acomodos, cosas de ese tipo. Después viene la pestaña de Gráficos, donde exclusivamente trabajamos puras gráficas. Luego viene la de Smart Art, que sirve mucho para tener cosas visualmente atractivas dentro de un documento. Luego tenemos la de Fórmulas. Esta es exclusiva de Excel. Las demás, algunas se pueden ver, o sea, también tiene Inicio Word, también tiene Inicio Excel, también tiene Inicio PowerPoint, o sea, es casi la misma sección. Obviamente se acopla a las características de Excel en este caso, pero en general son iguales. En este caso la de Fórmulas sí es diferente. No hay otro software que tenga eso. Ya, si hablas tú a Windows y Word, perdón, y te abre una parte de Excel y te lo muestra, bueno, pero no es parte de Word. Como tal, no viene ahí. Luego tenemos la parte de Datos, en donde esta también puede haber algo similar en otro tipo de software, pero en general esta parte de Datos es como que la más importante, la que tenemos en Excel. No para trabajar cualquier proyecto, sino porque nos permite en realidad explotar algunas funcionalidades avanzadas. Y luego tenemos la función de Revisar, que esta en realidad no es el revisar de ortografía. Sí, se pueden revisar algunas cosas, pero tiene una parte de control de cambios, mostrar comentarios, que es muy valiosa, demasiado valiosa. De las últimas cosas importantes yo creo que desarrolló, bueno, que han desarrollado ese tipo de software, no solamente Office, pero sí es muy importante. Estos cambios también existen en Word, por ejemplo. Bueno, tenemos algo similar para trabajar en otros, en otra parte de la paquetería como Word. Bueno, obviamente hay cosas o habilidades especiales porque eso es Excel y tenemos una estructura diferente, ¿no? Entonces, eso es más o menos la estructura básica. Arriba tenemos las pestañas que dice Archivo, Edición, Ver, Insertar, Formato, Herramientas, Datos, Ventana y Ayuda. Entonces, en principio también tenemos estas ventanas que nos pueden llevar al camino similares del menú de abajo. Es normal, está bien, pero en general normalmente estas se usan mucho para configurar, digamos, a manera global. Abajo podemos darnos cuenta que es como que todo lo que se haga aquí se va a aplicar al documento. Y aquí no, aquí lo que se hace se va a aplicar a lo que tengamos. Entonces, en general de Excel, entonces esa sería un poco la diferencia de la parte del menú de arriba y la parte del menú de abajo y vamos a ir poco a poco conociendo y trabajando con Excel.